Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que te dio miedo a perderte, perderte por tu vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que te dio miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vete junto a mí Ya es que tal vez mañana vamos muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame Okay, that's enough.